Muy bien, estamos con la licenciada Graciela Portal, quien es directora de la institución educativa primaria Francisco Bolognese, 61514. Licenciada, hemos podido apreciar cómo es que se ha tomado a bien poder colocar, digamos, estos, algo así como unos cobertores que para poder evitar, ¿qué es lo que se tiene? ¿Cuál es el propósito? Bien, esa es una actividad que ha llevado a cabo la PAFA, está dentro de su plan de trabajo, visto desde dos puntos, ¿no? El primero era que ellos, la PAFA, a partir de este año, han implementado un kiosco escolar dentro de la institución, ¿no? Entonces, para poder controlar un poco el consumo de alimentos chatarra, ¿no? Entonces, un kiosco, pues, da pase a que el comité de la PAFA o el comité de kioscos escolares pueda monitorear de manera más cerca qué es lo que se expende aquí en el kiosco, ¿no? Qué es lo que los niños van a consumir en la hora de recreo. Y justamente a partir de este año, el Ministerio de Educación saca una disposición sobre los kioscos escolares, las medidas de higiene, los alimentos que se pueden expender en los kioscos escolares. Entonces, este, poco se puede hacer si es que tenemos aquí un kiosco y de pronto afuera está abierto, ¿no? Entonces, por ese lado. En este paso, en la venta ambulatoria que se encuentra a los alrededores de las instituciones educativas, ¿se ha solicitado el hecho del retiro, digamos, de esta venta, ya que no tiene ningún tipo de supervisión? Y la mayoría de ventas son, obviamente, de golosinas. Bueno, este espacio es el espacio público, ¿no? Es el espacio de fuera. Hasta el año pasado se había oficiado a la municipalidad para que ellos también intervengan, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, lo que yo he podido apreciar es que lejos de intervenir, ellos más bien cobraban un derecho de SISA, ¿no? Este año no se ha visto eso, además que ya también cerraron. Pero también se ha tomado en cuenta el punto de la seguridad, ¿no? De la seguridad. Aún cuando muchos padres, de pronto, el hecho de que los portones estén enmallados permite observar a los niños porque los ambientes están alejados realmente de la puerta, ¿no? Ha sido una petición también de los padres, pero también ha sido necesidad de otros padres que se pueda cerrar un poco para garantizar el control. Recordemos que hace unos años atrás, aún tres o cuatro años, hubo un incidente, una muerte aquí afuera, ¿no? Y aquí, fuera, al frente de... Fue la hora de entrada, fue increíble. Fue el ingreso. Entonces, de alguna manera, nosotros también... Muchos niños fueron testigos, precisamente, de este acto delictivo. Muchos niños, padres de familia, docentes, incluso se creó un poco de pánico. Pero, bueno, nosotros estamos más adentro, pero de todas maneras entiendo yo el sentido de los padres de familia. Pero esa ha sido la idea que ha tenido la Asociación de Padres de Familia, de garantizar, por un lado, lo que es el tema de quiegos escolares, y por otro lado, garantizar el tema de la seguridad, ¿no? Que no... que creo que es una tarea en conjunto, que debe también ser entendida y de que no haya habido, pues, otra intención más aparte de eso. Sí.